¡La libertad a los presos por luchar! Compañeras, compañeros, gracias por estar aquí. Gracias porque hemos ido entendiendo que las luchas no deben de ser aisladas. Que todos hemos vivido injusticias de una o de otra manera y que solos no podemos resolverlas. Que tenemos que juntarnos, que tenemos que platicar, que tenemos que vencer nuestras diferencias. Es por eso que hoy es un día muy importante. Esta acción que estamos haciendo aquí y que han realizado en otros estados de la república, en otros países, es porque estamos exigiendo la libertad de los doce presos. La libertad de Adán Espinosa y de América del Valle. Y solos nosotros no lo podemos hacer. No podemos lograr lo que queremos si no es con la fuerza que nos dan ustedes. Si no es con su acompañamiento. No podemos solos. Es por eso que este esfuerzo que están haciendo nuestros compañeros que en ese momento también se están retirando. Va todo nuestro agradecimiento a nombre de nuestros doce presos. Porque la lucha que estamos dando es por ellos, de los perseguidos. Pero no solo de los presos, sino la lucha porque se respeten nuestros derechos. Es así compañeros, como pedimos que mañana nos acompañen. Mañana estará dando el fallo a la corte. Mañana estaremos sabiendo si se da libertad a los doce presos o no se da libertad. Tenemos que lograrlo. Porque hemos demostrado jurídicamente que nuestros compañeros no cometieron delitos para que estén presos y menos sentenciados con esas sentencias inhumanas. Pero hacer valer nuestro derecho no es fácil. Para hacer valer nuestro derecho es estar así juntos. Sentirnos primero y reconocernos que somos pueblo. Que aquí, todos los que estamos aquí, no somos diferentes. Que todos somos iguales. Que todos hemos caminado también aquí, en otros lugares. Pero siempre exigiendo, exigiendo el respeto, el respeto al pueblo. Por parte de este gobierno que siempre nos ha ignorado. Que siempre ha dicho y nos ha mostrado que para él no somos nada. Pero nosotros tenemos dignidad. Y eso es algo que nos levanta. La dignidad. Pueden ellos pensar lo que quieran. Pero nuestra dignidad está muy en alto. Y por eso estamos aquí. Y por eso el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Aún con la represión que hicieron el 3 y 4 de mayo, estamos de pie. Y hoy estamos llegando a un momento en que podemos lograr la libertad. En que podemos gritar nuevamente que hemos ganado, que hemos vencido. Porque no, porque no, porque no nos obligamos, porque no tenemos que hacerlo, porque la razón y el derecho lo tenemos nosotros. Y eso se gana. Se gana también con la resistencia. Se gana estando convencido. Se gana con la firmeza, compañeros. Y se gana, porque no somos indiferentes ante el amor, ante el dolor de nuestros hermanos. Porque ser solidarios no es delito. Y por eso hemos sido solidarios con todos los movimientos. Y lo seguiremos siendo, aún no haber logrado la libertad de los 12 presos y de los perseguidos. No nos vamos a olvidar. Tengan por seguro que marcharemos junto a ustedes, junto a sus demandas. Porque si se logra la libertad de todos, estará cerrándose una etapa solamente. Pero no estará terminando la lucha. La lucha sigue. Hoy, mañana y siempre. Así es que, hermanos, mañana los esperamos aquí, porque juntos queremos recibir el fallo de la Corte. Ya sea para abrazarnos de alegría o para que nos sigan sosteniendo con su mano, como siempre lo han hecho. Si se diera otra cosa. Pero creemos que no, compañeros. También les digo que mi hija está bien. Que hoy, que he ido entendiendo, que me han ido explicando poco a poco de cómo, de que América no iba a ser detenida cuando ella decidió irse a la Embajada de Venezuela. Me siento más tranquila. Sé que está segura en ese lugar. No hay ninguna noticia todavía de que le den el asilo. Hoy más que nunca deseo que le den el asilo a América. Y si es necesario ir a Venezuela, si es necesario ir a hablar con el presidente Hugo Chávez, ir a hablar con nuestros hermanos venezolanos, lo haré. Hoy iré a decirles, iré a decirles, a pedirles que le den un pedacito, solamente un pedacito de patria para América. Allá estará más segura. Aquí no hay justicia, ni nada garantiza que ella no pueda ser detenida. Es por eso que digo esto también a mis hermanos de Venezuela. A esa comunidad, a ese país de Venezuela, a todos. Sé que son de un corazón muy grande, que sé que son sensibles y darán el asilo a mi hija. Solo necesita un lugarcito en su corazón. Gracias hermanos, y nos vemos mañana aquí. Aquí estaremos, recibiendo esta noticia. Pero juntos, juntos, no falten por favor. Queremos abrazarnos o queremos que nos sigan sosteniendo. Que su mano firme nos siga sosteniendo para seguir adelante. Gracias hermanos, presos políticos, libertad, 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 a los presos por luchar. Y si ganamos, no será una victoria la Tenco. Será una victoria del pueblo mexicano. Será una victoria de las organizaciones, de los colectivos, de los sindicatos, de la otra campaña. De todos, de la gente, del ESMED, de todos hermanos. Es una batalla, es una victoria, simplemente del pueblo mexicano. Pero mañana lo estaremos diciendo. Gracias compañeros. ¡Atenco vive! ¡La lucha vive! ¡Atenco vive! ¡La lucha sigue! Compañeros, vamos a escuchar a nuestro compañero Pedro Rivera. Él es miembro del sector de...